Este es el área de la casa de Deltona, este es el barrio, es una casa en un barrio muy bonito, en un barrio muy tranquilo, con casas muy elegantes, muy bonitas, mire, un barrio casi exclusivo, no hay sino una sola entrada para estas casas, tienen casas muy elegantes, son casas de 200, 300 mil dólares, mire la casa, está muy bien situada, en una vía casi que privada, en un sitio muy bonito, la casa de sus sueños, la casa de su familia, a media hora de todos los parques de Orlando, tienen todos los parques de Orlando a media hora de aquí, todas las atracciones que hay en Orlando, y aquí puede haber esa casa, por eso esta es la mejor adquisición, este es el entorno de la casa, este es el barrio, o sea, donde está la casa, esta es la casa del frente, esta es la casa del lado, esta es la otra casa del frente, este es un barrio muy elegante, muy bonito, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.